Creatividad por el trabajo en edición, capta más la atención, la relación entre la imagen y la frase. Y es... Se me queda un fatal. Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días atrás, exactamente hace 15 días, estuvimos proponiéndoles en nuestro canal de YouTube y en nuestro perfil de Instagram un reto. Y hoy vamos a estar viendo todos los resultados y eligiendo quién será el ganador. Así que si te quieres enterar, quédate con nosotros hasta el final. Como muchos saben, el eslogan de nuestro canal es Bendecidos para Bendecidos. Y justamente de eso trataba el reto. Y es que cuando damos de lo que tenemos, de lo que hemos recibido de parte del Señor, pues es ahí donde somos aún más bendecidos. Y así se vuelve un ciclo en donde damos, pero también seguimos recibiendo de parte de Dios. Entonces, hicimos retarle para que usted saque toda su creatividad y pueda ministrar, exhortar y animar a otros con lo que Dios le ha dado a través de nosotros. Y sin más demora vamos a ver todos los retos cumplidos. La primera que participó fue Heislin Mesa. Un saludo para ti Heislin. Y vamos a estar dejando el post por aquí. Por aquí. Te voy a tapar a ti. Pone la mención, el hashtag, Dios les bendiga, tengan fe, todo va a estar aquí. Y la frase fue sacada de él. Y el segundo en participar fue Yunith David, mi sobrino. Y puso, y me voy para el party. Hoy estamos de fiesta. Frase de YouTube de Anice Vlogs. Participando del reto, sigan en su YouTube que está buenísimo de Anice Vlogs. Entre paréntesis, mi tía está pasada. La frase fue sacada de uno de los videos al comienzo de este año. Donde estamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia. Y por supuesto, él participó y menciona estas frases. Pero además, él menciona acá. Y me voy para el party. Hoy estamos de fiesta. Y es que también está haciendo mención a otro de los videos. Que para él es uno de los favoritos. Cuando yo me disfracé de varón. Porque es una conversación entre dos varones. Y a él le encanta esa parte. Y bueno, la repite bastantes veces. Y me voy por party. La próxima en participar fue Gaby Farrat. Que es otra de mis sobrinas. Con la frase bendecida para bendecir. Y es que esta es una frase que es tomada del eslogan de nuestro canal. Y dice, bendecida para bendecir. Frase tomada de YouTube de Anice Vlogs. Y participando del reto. Sigan en su YouTube. Que está buenísimo de Anice Vlogs. Siempre pensando. Y esto es ya haciendo referencia a ella. Siempre pensando en bendecir a los demás. Desde chiquitica. No pido permiso. Para regalar de mis cosas cuando lo siento. Igualitica a mi abuelo. Y así es. Es que han sido muchas facetas. En las que ella regala ropa, juguetes y de todo. Y después que la familia se entera. Una locura. Continuamos con Yeti Geoficial. Mi hermano. Y pone dos fotos. Una de ellas. Y una haciéndole una captura al televisor. Donde ve todos mis videos. Y dice. Dedicado al reto de Anice Vlogs. Mi hermana. Que consiste en subir un post. O una frase de su canal de YouTube. Que nos haya gustado mucho. Y quiero decirle. Que este es mi video preferido del canal. Porque me toca el corazón. Y me dan fuerzas para continuar. Si quieres verlo. El link te lo dejo en mi video. Y porfa. Sería de mucho apoyo. Si te suscribes. Te va a encantar. Hay mi hermana siempre. Dándole el promo a mi canal. Y dice las frases. Lo importante no es lo que está pasando. Si no. Contar si tú te estás enfrentando. Al momento actual. Eres una víctima. O un sobreviviente. Sacado del Twitter. De mi papá. Y bueno. Sacado de uno de los videos. O sea. Nosotros sacamos. La frase del Twitter de mi papá. Y la pusimos en el video. Donde explico. Todo lo que nos sucedió. En estos últimos meses. El próximo reto. Viene de parte de Isaac Medina. Un saludo para él. La frase fue extraída. De un post de Instagram. Y de Twitter. Y es la siguiente. Cuando haya mal tiempo. Enfócate. Y captura las mejores fotografías. Hasta el momento. Es una de las mejores fotos que he visto. Siendo. Siendo. Sinceros. A pesar de que quizás en la foto. No aparezca un mal tiempo. Como se dijo previamente. Si es una foto bastante creativa. Y me parece que va bastante bien. En cuanto a la relación. Entre la imagen. Y las frases escogidas. Me gusta muchísimo. Además la. La creatividad. La creatividad. Cómo tiró las fotos. Continuamos con el siguiente. Este reto. Y viene de parte del blog de Laura. Salud. Y la frase. Es la siguiente. Si Dios lo dice. Yo lo creo. Y si Dios lo creo. Él lo hace. Las frases. Fue tomada de Twitter. Y por supuesto. Muy bonita. Las pongo Laura. Lo único. Que no se entienden mucho. Las letras abajo. Cuando uno lo va a leer. Pero realmente. Una parte oscura. Si. En parte representa. Deja un mensaje. Además de. De como tal. La frase. Incrustada. En la foto. Otro de los participantes. Es. Elizabeth. Batista. González. Un saludo para ti. Elizabeth. Y dice. Y cuando mi corazón se quebró. Entendí que eres el único. Que puedes recoger los pedacitos. Y con ellos. Formar un nuevo corazón. Y esto he sacado. De Twitter también. A ver. Al ser una frase. Digamos. Como que. Un poco más general. La frase puede pegar con. Muchos tipos de fotos. Sí. Diferentes. En este caso. Ya optó más por. Una foto personal. Con. Con dos planos. Con un fondo. Difuminado. Etcétera. Está bien. La foto. O sea. Es una foto súper artística. No. Tiene una súper edición. Pero está bonito. Pero tiene. Una buena. Exacto. Y una buena. Corrección de colores. No quemarle mal. No está quemada. Hablando. Por el tema de la fotografía. Así que en general. Está bastante bien la foto. Está bonita. Sí. A mí también me gusta. Continuamos con. El reto de nuestras. Hermanas de horas. Del canal JTV. Saludos para ellos. La frase es. Cristo salva a Cuba. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y dice. Participar en el concurso. Y a mí se bloque me inspiró. Soy parte de una historia. Que continúa latente. Resultado de una crisis. Que me hizo más fuerte. Dios no se equivocó. Al ponernos en esta tierra. Ha sido el fertilizante. Perfecto. Para dar frutos. En medio. Desde siempre. Y esto fue sacado. Entre. Dos cosas. Una. Muchas recopilaciones. De Twitter. Con el hashtag. Cristo salva a Cuba. Que estuvo en tendencia. Hace unos días atrás. Logramos ponerla en tendencia. Y dejar un mensaje. De que solo Cristo salva a Cuba. Y también está relacionado con el video de danza que hicimos. Con la canción. Ya no soy esclavo del temor. Entonces. ¿Se genera la canción? Sí. Entonces realmente. A mí me gustó muchísimo. Lo que es la edición de la foto. Es muy relacionada. Porque está hablando de que. Ella no es esclava del temor. O sea. Es algo personal. Y a la vez está dejando un mensaje. De que Cristo salva a Cuba. No es una foto de que ya cogí buses. Ya. Sino que ya un poco más de tiempo invertido en él. Está bastante creativa. Hay superposición de. ¿No sabes? De imágenes. Una con otra. Y está muy bonita y muy creativa también a la vez. Y bueno. La próxima en participar es. Elizabeth Torres. Guión bajo. Arte Vida. Y dice. Desde la provincia de Matanzas. Directora del proyecto Arte Vida. En colaboración con el resto de Aníses Lobo. Voy a ir metiendo promoción. Mi frase favorita. Y la que ha llevado mayor impacto en mi vida. Del canal. Y espero que sea de mucha bendición a tu vida también. No hay pretextos ni excusas. Es esta la frase. No hay pretextos ni excusas. Para llevar a cabo el ministerio que Dios tiene para ti. Los límites los pones tú. Para Dios no hay límites de escasez. Ni dificultad. Esta frase fue tomada. De uno de los videos que hicimos para el concurso. A los youtubers. Que por cierto. Pronto estará comenzando la segunda edición. De A los youtubers desde casa. Así que si eres youtuber. Te gustan hacer los videos. Y demás y demás. Puedes. Contarte ahí con Luz y Sion. Para participar. Y si no. Y si simplemente eres espectador. Pues no te lo pierdas. Grandes cosas y cositas muy buenas vieron por ahí en camino. Va a ser de mucha bendición para todos los que estén a la expectativa. Y bueno. En cuanto a la foto. No tiene una gran edición. Una foto bastante sencillita. Poca edición. Una foto muy natural. Pero se ve muy bien la verdad. Y la representación. Yo la veo bien clara. Exacto. Porque realmente. Si te pones a ver el mar. No tiene límites. O sea. Desde la perspectiva de uno. Cuando se para el frente al mar. No hay límites. Y además. Ella está como que. Ah. Estoy. Libertad. Estoy discutando. Libertad. Estoy discutando. Estoy. Estoy al máximo. Estoy con toda la plenitud. De sentirse limitado. Y bueno. Eso nos pasa siempre que vamos a la plaza. Continuamos con el reto de. I am Jess González. De seguida. Nuestra querida hermanita Jessica. Y la frase es la siguiente. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Decide siempre amar. Esta frase fue extraída de un Twitter. Que subimos hace un tiempo ya. Y bueno. Hablando de las fotos. Creo que están muy bien representadas. En una costa a la mareña. La edición. O sea. Es una foto bastante. Bastante trabajada. En el sentido. Que no solo la imagen. Sino que. Está puesta. Como con una carta. Sí. Como un recorte. Sí. Exacto. Como un recorte. Un sello. Y después abajo. Tiene el amor. Un recorte. O sea. Es una foto. Que llevó. Tiempo de edición. Y la verdad. Están muy bien representadas. Son una pareja. Bueno. En este caso. Sabemos que ella. Es su novia. Pues. Simplemente. Sentado. En una posta. Tranquilo. Arrepostado. Juntos. Como. Como. Representando. Realmente. El amor que sienten. El uno por el otro. Así que. Realmente. Tiene una gran relación. La frase que escogió. Con la imagen. Que nos está dando a mostrar. También. Estuvo participando. Claude. Junto. DreamHard. Y dice. Es tiempo. De tomar. Tus zapatos. Cumplir. El destino. Profético. Que el padre. Ha enseñado. Para ti. Un saludo. Un saludo. Para ti. Claudia. Y. Bueno. Esta frase. En realidad. No es de ningún. No. No está relacionada. A nuestro canal. Como tal. Si no. Fue sacada. De uno de los. Post. Por así decirle. Que subimos. A nuestro canal. De Telegram. De Danzando para el Rey. De proyecto. Danzando para el Rey. Y. Pues. Esta frase. Fue tomada de ahí. Y. Bueno. Pues. Por supuesto. Tiene mucha relación. Las fotos. Con. Con las frases. Ahora. Lo que. Si. No se. No se. Entienden mucho. Lo que es la. La letra. La letra. El fondo. Contra. Contra. Las mismas letras. No hay mucho contraste. No hay mucho contraste. Ajá. Exacto. La tipografía escogida. No ayuda mucho. A distinguir. Y bueno. Algunas muchachitas me estuvieron escribiendo al privado. Y comentándome que no tienen Instagram. Pero que si querían participar en el reto. Y por tanto. Buscamos una alternativa para que ellas pudieran. Para que ellas no dejaran de participar en este reto. Y el primero de estos trabajos viene de parte de Melanie Beltrán. Un saludo para ellas. Y la frase buena es una que ya vimos anteriormente con otros de los participantes. Y es esta. Cuando haya mal tiempo. Enfócate. Y captura las mejores fotografías. La foto como tal es como representando un arte abstracto o algo así. Realmente está bonito el trabajo de edición. Lo único que le pasó fue que no editó la frase. No la puso dentro de la foto. Sino que la puso fuera. Y por supuesto que por ahí pierde un poco lo que era el reto en sí. Que era sacar toda su creatividad para plasmar dentro de esa foto. La frase que iba a representar obviamente lo que estaba en la foto. El siguiente trabajo viene de parte de Yarili Palacio Ramírez. Y la frase es. Cada vez que quiero desistir. Dios me da mil motivos para seguir. Sacado de uno a los tres. Una foto después de la ponera a vos. A ver, como idea de la imagen. Bueno, también esto de las imágenes y las representaciones va también en el gusto personal. Y la forma en que interprete cada persona. ¿Cómo tú lo interpretas? Para mí tiene gran relación la imagen con la frase. Pues es el puente de Bacuna y Agua que todos conocemos. Conocemos, ¿no? Los de Cuja y los de La Habana me ven menti matando. Exacto. Pero bueno, lo que pasa es que es como que tú estás mirando ese puente. Y pues tienes la opción, o sea, a veces quieres desistir y dejarte caminar, ¿no? El rumbo que has tomado. Pero Dios es el que te da los motivos. En este caso, son mis motivos para seguir avanzando. Entonces, este puente así, viendo la imagen desde la posición en que uno está. Y como ve que se aleja. Y quizás parece distante. Es como que te estás representando el camino. Que a veces vemos que es muy... Que a veces vemos los caminos tan lejos. Que se nos pierden de la vista. Y entonces desfallecemos y decidimos dejar de caminar, ¿no? Pero bueno, Dios es el que nos da la motivación y el sustento necesario para seguir avanzando en una milla más como dice la palabra. Y te doy un poco más de la ciencia. Bueno, a mí me viene a la mente. Puente, desistir. ¡Uh! Eso, ¿ves? Entonces como que... Pero a la vez es lo que tú estás hablando. O sea, el puente sirve para dos cosas. O para desistir y ya. Y se acabó hasta aquí las clases. O realmente decir, no voy a seguir mi rumbo. Voy a continuar en echar para adelante. No, no solo eso. O sea, si lo miramos desde la parte física. ¿Para qué funciona un puente? Puente, un puente no es más que para tú cruzar. O sea, un obstáculo que hay debajo. Digamos, un acantilado de X cantidad de metros. O sea, estás cruzando un obstáculo aparentemente de unos cuantos metros de profundidad, bastante profundo. Entonces como que la solución está ahí. Dios es el que te da el motivo, la motivación para tu seguimiento. Y la última fue Yairilis Palacios. Que es... No, es la hermana. Ah, ostras. Y dice, solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Y no, por Dios. Y ella da un comentario y dice, Dios siempre está ahí para ti. Nunca lo olvides. Participando en el decreto para el canal. Así que yo lo veo muy bonito. Es una foto de nuevo, ¿no? No. A la parte de las almas, ¿no? No, no. Yairilis, coméntanos dónde es esa boca ahora mismo. Estoy bien confundida. La imagen como tal está muy bonita. Pero está como muy general. O sea, no representa como tal lo que está... Lo que dice la frase. ¿Ves? Como dirías, pudiéramos imaginar que la persona está mirando hacia el cielo. ¿Ves? Y como contiene esa respuesta. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Y la próxima en participar fue LUDM oficial 0108. Y es Milbrin. Participó con esta frase de uno de los videos, uno de nuestros últimos shorts que están en nuestro canal de YouTube. Y el título del video es Aquí Casual. Pero la frase es Aquí Casual conversando con uno de mis discípulos. Y bueno, ella me comenta después que como no encontró ningún pececito, pues... Y se hizo de otro amiguito. De un osito. De un osito. Y entonces, pues estaba ahí disipulando. Para los que no entendieron ese video, por favor. Lo que quise decir fue que... Leí en la Biblia, me dice como que soy nueva. Leí en la Biblia que hay que hacer pescadores de hombres. Y pues yo me quedé solamente con los pescadores. Y por eso estaba haciendo un discípulo... De pesca. Que era un pescaícito. Y después me comí pescaícito. Entonces, antes de elegir al ganador, vamos a estar mencionando a los tres que más nos gustaron. Y entonces de ahí, pues vamos a decidirnos por unos. El primero, Isaac Medina, con la fotografía del sol, la muchacha. El otro, el de Débora, que es Cristo Zapacubo. Y el otro, el de Jéssica, que habla sobre el amor. Que es una... Entonces... En cuanto a la venta, en cuanto a lo que es... Justo a la fotografía, como para mí es la gente. O sea, me refiero, no me estoy refiriendo a nuestra trabajada, sino a lo que me gusta. La foto que más me gusta realmente. En cuanto a todo el trabajo que hay, es la de Jéssica. Por el tema de los colores. Es la forma en que ella puso la fotografía, con recortes pierdo, con una carta que fue enviada. O sea, tiene bastante relación. En cuanto a gusto personal, obviamente, en la imagen. Sin embargo, la de Débora, tiene más colores, es más llamativa a la vista. Porque al utilizar el robo, el blanco, todo eso. Y también están muy relacionados a los colores con el mensaje, porque lo que está haciendo es un llamado a atención. Cuba, y en el caso de Isaac, quizás no hay un mal tiempo, pero sí está haciendo referencia al tiempo. Y a la fotografía, o sea, pintura las mejores. Caltura, o sea, cartuló una fotografía a pesar del tiempo. En este caso, lo que está es escondiéndose el sol, está atentriendo. Y todos sabemos que lo que es el tema de iluminación. O sea, hacer una foto, ya cuando el episodio se está poniendo, es bastante complicado. Entonces, a pesar de todo, él se enfocó y capturó la mejor fotografía. Así que, para mí, eso también tiene mérito. A ver, todos tienen mérito. Exacto, todos. Todos los que participaron tienen tremendo mérito de que... De hecho de esforzarse. Esforzarse, disponerse, hacer este trabajo de edición, subirlo. Todo eso para nosotros es súper importante y de mucha bendición. Y ojalá pudiéramos premiarlos a todos. Lo que esperamos es que sea Dios el que se encargue de recompensarles. Y realmente, bueno, tenemos que escoger a una persona. Bueno. Decisión tomada. Decisión tomada después de un buen rato. Decisión dividida por los jueces. Después de un buen rato estuvimos debatiendo aquí y realmente nos ha costado muchísimo trabajo. Aclarar que son las tres son muy... O sea, todas en general eran muy buenas fotos. Pero en particular estas tres fue bastante reñida la competencia entre las tres. Muy buena fotografía las tres. Muy bien equilibrada en cuanto al tema de la imagen con las frases. Fue complicado podernos decidir por un ganador. Aunque hay una sorpresa. Y es que, aunque va a haber un ganador que se va a llevar el premio de... Bueno, el premio de mayo realmente los dos cosas ayudan a la competencia en este valor. Va a haber un solo ganador que va a llevarse la recarguita. Y va a ser premiado con la recarguita de los dos mil cincuenta pesos. Pues los tres se llevan el regalo de poder colaborar con nosotros. Un video grande, chiquito, de humor, motivacional. De lo que quieran hacerlo vamos a estar contactando con privado. Y vamos a hacer un lindo guión para que ustedes puedan disfrutarlo. Y bueno, al final ustedes salen también muy premiados. Los tres que mencionamos, Débora, Jessica y Isaac, pues estarán haciendo un video colaboración. O sea, tres videos colaboración con nosotros. Y las fotos que escogimos, simplemente decidimos escogerlas por creatividad, por trabajo en edición. Las fotos más trabajadas en cuanto a edición. Capta más la atención. La relación entre la imagen y la frase. Y la frase también que es algo actual, aunque eso no se medía dentro de los requisitos. También hay que tenerlo en cuenta de que es algo que estuvo sucediendo actualmente. Y que es algo súper importante que podamos seguir haciéndolo. Y es... Se me quedó fatal, chiquito. Y es... Débora. Débora es la ganadora de este reto. Así que felicidades para ti, Débora. Y felicidades también para Jessica y Isaac. Y el resto de los participantes, pues ya saben que ha sido una bendición para nosotros. Cada uno de su participación. Y sé que para los que están viendo este video, para todos los que han podido ver sus posts, pues también ha sido de mucha bendición. Y entonces, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, comentar. ¿Qué les pareció darle sus felicitaciones a los chicos? Y también comentar cuál fue su favorita. A lo mejor no coincide con nuestro criterio, pero igual es válido que esté comentándolo por allá. Y que pueda también felicitar a los de nosotros. También comenten si les gustó la idea de hacer este tipo de retos y eso. Y si les gustaría que hiciéramos próximamente otros retos como estos. O pueden también sugerirnos ideas de qué otras cosas podemos hacer. Así que nada, recuerda, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te avise de los próximos videos que estaremos subiendo. Se viene el sortecita. Chao.